JP, ¿quieres aparecer? Ya, ya. Voy a buscar por mi amor. Oye, maldito Google, lo estamos esperando hace mil años. Ese concho, su madre, no llega nunca. Y llegamos a casa modo pijama, mucho más cómodo todo. Miren mis hermanitos, ellos son mis hermanitos con los que vivo. You know.